Aunque el pasado 16 de julio el Ministerio de Salud había descartado abrir la vacunación contra el COVID a toda la población, este miércoles el Ejecutivo reveló que está contemplando esa opción. Así lo anunció el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Víctor Muñoz, quien indicó que el gobierno está estudiando la posibilidad de levantar las restricciones de edad para la inmunización contra el COVID, pero que primero debe valorar su viabilidad. Es una medida que se está contemplando, se está revisando en función de los biológicos y también en función del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación. Pero sí, esos son los puntos que se están revisando en este momento. El funcionario aseguró que la iniciativa ya está siendo implementada en cerca de 600 municipios que tienen menos de 50.000 habitantes, pues la cartera de salud decidió unificar en estos lugares las fases restantes del Plan Nacional de Vacunación. Respecto al anuncio de la Cámara de Comercio de Bogotá de Frenar la Vacunación de Privados, 4.500 empresas, con el convenio que tenían con esta entidad, señaló que lo que se estuvo revisando es que ellos desistían de hacer el procedimiento de compra, dado que la velocidad de vacunación por parte del gobierno ha venido siendo muy eficiente y ellos veían que si ya estamos próximos a abrir la etapa de mayores de 30 años, no les hacía mucho sentido invertir esos recursos.